¿Cuál es el balance, las sensaciones que dejó esta jornada tan especial, Diana? Buena tu pregunta, porque creo que el balance fue igual o más importante que la marcha de abril. Al menos nos pasó en Puerto Madryn hacer un trabajo conjunto y fuerte, coordinado con la Universidad de la Patagonia, con la Universidad del Chubut, y sinceramente hablar con el pueblo, con la ciudadanía, de que más allá de que las agrupaciones sindicales nos acompañaron, fue el pueblo mismo. Fueron los estudiantes de secundaria que están viendo peligrar su futuro el año que viene, porque el presupuesto tiene que ver con eso. La verdad que fue muy emocionante, contaban algunas anécdotas y la importancia que tuvo la Universidad Pública en esa familia en particular, y eso seguramente era un reflejo de lo que pasó en toda la convocatoria que hubo, con el acompañamiento también de las distintas universidades, los distintos institutos superiores, colegios secundarios, muchos gremios, y también mucha ciudadanía no agrupada en alguna de esas categorías. La verdad que la presencia fue masiva, con un ánimo de que esto pueda revertirse. Gracias.